¿Cómo no quererte? Música ¿Cómo no quererte? Si eres la luz de mi alma Que perdida en las tinieblas Quedaba afuera De todo amor ¿Cómo no adorarte? Siendo mi vida Tan solo tuya Tuyo es mi amor Mi corazón Música ¿Cómo no adorarte? Siendo mi vida Tan solo tuya Tuyo es mi amor Mi corazón Música Sueño contigo Solo pienso en ti Encuentro mi refugio en tu cariño Sueño contigo Eres para mi Guías mi destino A tu amor Música 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 Sueño contigo Solo pienso en ti Encuentro mi refugio en tu cariño Sueño contigo Eres para mi Guías mi destino A tu amor Música 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 Intenté estar sin ti Tratando de olvidarte Tratando de olvidarte Mas no pude No pude conseguir Y así mi corazón Se vuelve contra mi Y me traiciona No queriendo ya latir Ahora que no estás Nada es igual No puedo más En soledad Acércate Y mira mis lágrimas cayendo Rodando van llegando hasta el suelo Donde acabo mi corazón sin ti Y es que no puedo Y pierdo la razón sin tu mirada Estando tu ausente No hay nada Que pueda dar sentido a mi vivir Música 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 Y así mi corazón Se vuelve contra mi Y me traiciona No queriendo ya latir Y ahora que no estás Y ahora que no estás Nada es igual No puedo más En soledad Acércate Y mira mis lágrimas cayendo Rodando van llegando hasta el suelo Donde acabo Donde acabo mi corazón Sin tu mirada Sin tu mirada Estando tu ausente No hay nada De nada De nada Que pueda dar sentido a mi vivir Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día más me toca vivir y sé que sin ti es difícil seguir Regresarás y aún te espero No tardes más, mi alma te llama, mis fuerzas se acaban Me pierdo sin ti No tardes más, es una condena Al ver que no llegas, me muero sin ti Música Perdido estoy, voy por mil caminos Tratando de achar cuál será mi destino Regresarás y aún te espero Un día más me toca vivir y sé que sin ti es difícil seguir Regresarás y regresarás y aún te espero No tardes más, mi alma te llama, mis fuerzas se acaban Me pierdo sin ti No tardes más, es una condena Al ver que no llegas, me muero sin ti Música Música Mi alma te llama, mi alma te llama, mis fuerzas se acaban Me pierdo sin ti Me pierdo sin ti, no tardes más, mi alma te llama, mi alma te llama, mis fuerzas se acaban No tardes más, es una condena Al ver que no llegas, me muero sin ti Música Música Siento que podría estar contigo Una eternidad solo contigo Abrazándote con la esperanza De que el tiempo nunca pasará Muero porque sigas a mi lado Callo para poder escucharte Rompo mi silencio al expresarte Que eres todo cuanto yo soñé Música Música Muero porque sigas a mi lado Callo para poder escucharte Rompo mi silencio al expresarte Quieres todo cuanto yo soñé Tu amor me hace sentir Solo tu amor seguro de ti Tu amor me hace sentir Solo tu amor seguro de ti Música Tu amor me hace sentir Solo tu amor seguro de ti Tu amor me hace sentir Solo tu amor seguro de ti Música 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 Quiero cada día su cantarte a ti Jehová Música Música Con todo el corazón Música Quiero yo decirte que te quiero de verdad Música Mi amor no acabará Música Porque brota de mi corazón 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 Música Quiero cada día yo cantarte a ti Jehová Con todo el corazón Quiero yo decirte que te quiero de verdad Mi amor no acabará Porque brota de mi corazón 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 Por las mañanas te cantaré Tú escucharás siempre mi amor Por las mañanas te cantaré Tú escucharás siempre mi amor Porque brota de mi corazón 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 Te quiero tanto, tú me hiciste feliz Estoy enamorado, mi amor es para ti Te quiero tanto, tú me hiciste feliz Estoy enamorado, mi amor es para ti Y al transcurrir los años, me encontraré en tus brazos de amor Y al transcurrir los años, me encontraré en tus brazos de Dios Música He oído tu llamar, M aquí te digo hoy He oído tu llamar, M aquí te digo hoy Quiero hacer tu voluntad, porque tú eres mi Señor Quiero hacer tu voluntad, porque tú eres mi Señor Y en las noches oscuras, siento que tú me alumbras Cuando estés desmayando, tú me harás descansar Y en las noches oscuras, siento que tú me alumbras Cuando estés desmayando, tú me harás descansar Música Y en las noches oscuras, siento que tú me alumbras Cuando estés desmayando, tú me harás descansar Y en las noches oscuras, siento que tú me alumbras Cuando estés desmayando, tú me harás descansar Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y reír aunque quieras llorar por este mi amor que ya no tendrás Y pensar que todo te di aun sabiendo lo que había en ti De tu amor mejor ya no hablar si no hay que decir Mejor es callar Y pensar que todo te di aun sabiendo lo que había en ti De tu amor mejor ya ni hablar antes de partir Quiero preguntar ¿Qué es eso que andas tú diciendo? Que pague mal a tu amor cuando te ame como jamás podrán hacerlo Y fueron las lágrimas en ti Y eso seque con mi pañuelo Pañuelo que sigue mojado con mi lamento ¿Qué es eso que andas tú diciendo? Que pague mal a tu amor cuando te ame como jamás podrán hacerlo Y fueron las lágrimas en ti Y eso seque con mi pañuelo Pañuelo que sigue mojado con mi lamento Oh no, oh no, oh no, oh no Amor No sé qué regalarte en este día Quisiera tengas todo en esta vida Mamita linda El más caro perfume se termina La flor más bella Algún día se marchita Pero mi amor por ti no morirá En mi pecho aquí tú estás Y mi corazón siempre te llama Música Gracias puedo darle a la vida Por tu ternura Por tu sonrisa Mamita linda Con todo el amor que tú me brindas Vuelvo a ser niño Que necesita de tus caricias Y es que mi amor por ti no morirá En mi pecho aquí tú estás Y mi corazón siempre te llama Y es que mi amor por ti no morirá En mi pecho aquí tú estás Y mi corazón siempre te llama Mamá 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 ¡Suscríbete! Encontraste tú mi corazón vacío, sin sentido, malherido Y sin preguntar quién fuera el responsable Entre tus manos te lo llevaste Lo cuidaste todo este tiempo Como nadie jamás lo ha hecho Sus heridas cicatrizaron Fueron tus manos, fue tu amor No me quieran hoy decir que cualquiera pudo hacerlo Cuando tirado en el camino me dejaron Tanto tiempo Muchos me vieron Pero de lejos Agorizante igual que yo Era su amor Ya casi muerto Oh, 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 oh Le cuidaste todo este tiempo Como nadie jamás lo ha hecho Sus heridas cicatrizaron Fueron tus manos, fue tu amor No me quieran hoy decir que cualquiera pudo hacerlo Cuando tirado en el camino me dejaron Tanto tiempo Muchos me vieron Pero de lejos Agorizante igual que yo Era su amor Ya casi muerto Muchos me vieron Pero de lejos No me quito 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 Música Si al recordarte una lágrima brotara de mí Entendería que aún no te olvidé Que no aprendí a vivir, enséñame Y si al pensarte sucede que vuelvo a sonreír Afirmaría que lo aprendí de ti No sé qué más pensar, qué más sentir Abrázame y hazme sentir que aún me amas Abrázame y hazme sentir que aún me quieres Abrázame y hazme sentir que yo me equivoqué Y volveré, a ti yo volveré Música Hasta el cansancio Intentaré saber lo que hay en mí Pero por miedo no me atrevo a seguir Y descubrir tal vez no estés aquí Abrázame y hazme sentir que aún me amas Abrázame y hazme sentir que aún me quieres Abrázame y hazme sentir que yo me equivoqué Y volveré, a ti yo volveré Abrázame y hazme sentir que aún me amas Abrázame y hazme sentir que aún me quieres Abrázame y hazme sentir que yo me equivoqué Abrázame y volveré, a ti yo volveré Música Abrázame y hazme sentir que aún me amas 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 Cómo dejar de pensar que aunque te amé yo te he fallado Cómo dejar de culparme por el dolor que te causé No me niegues el favor de darme hoy tu corazón Hazlo sin ningún temor, lo cuidaré con tanto amor Si nos dimos la luna luego también el sol Ellos hoy nos iluminan con tanto amor Si nos dimos nuestras vidas aun cuando había temor Porque hoy no repetirlo con tanto amor Música Vivamos nuestro amor, ilusionados Tan llenos de pasión, sin lastimarnos Apaguemos el dolor que nos causamos Que sea este el final de esta canción Vivamos nuestro amor Como si fuera este último día Hagámoslo mi vida Enamorados Música 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 Música